Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, continuando un día más, episodio 16 creo, si no es el 16 es el 15, no lo sé, no lo tengo claro, que más da, creo que es el 15, no lo sé, no lo sé. Vale, el último que hicimos fue caernos del autobús de la muerte, que nos perseguió una araña y fue divertido, estuvo bien ese episodio, no, adiós Kidman. A ver, una escena de conducción en The Assignment o The Consequence, creo que primero viene The Assignment y luego viene The Consequence. ¡Hola! ¡Ey, hey, hey! ¡Jope! ¡Qué brutos! ¿Si lo veo otra vez va a explotar? ¡Ah, no, no puedo dar otra vez! Ah, bien. ¿En serio esto no son cajas? Eh, 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 eh... ¿Nada? ¡Jope, qué triste! Antes todo era súper sigiloso, ahora ya... Si tienen que venir, que vengan. Esa es la filosofía. Antes, oh Dios mío, enemigos, mejor paso desapercibido, ahora si tienen que venir, que vengan. Eh, mi diario. Diario se va a estar en castellano, 1 de septiembre de 2012. Mira, se ha ido. Hace días que no sé nada de ella, he denunciado su desaparición, pero me han tomado por loco. Su coche, su ordenador y algunos sus enseres han desaparecido, así que creen que se ha ido libremente. Que me ha dejado. Todos insisten en mi afición a la bebida, como si eso tuviera algo que ver con su desaparición. Todo lo que tratan con la desaparición, solo que no lo tratan como si fuera una desaparición. Me miran como si sintiera lástima ahí porque me ha dejado, pero sé que no lo ha hecho. Alguien se ha secuestrado, ya están muy cerca de algo. Pero qué, amigo, te dejaron. Uf, no quería ir, pero bueno, habrá que ir. Atento. Vas a ver un truco de magia, voy a desaparecer delante de tu cara. Ah, vale, será por aquí. Atento, ¿eh? Y el que ve aquí. Bueno, el ya había estado varias veces delante de mí cuando yo desaparecía. ¿El que aparecía es aquí? Hombre, pues claro. Por algo te has metido, ¿no? Si no, ¿para qué me hubiera metido? Es que, piensa un poco. Hola. Ay, no está. Mansión Pasto Las Llamas. Mansión Centeneas. Se quema hasta nacimiento. Hay sospechas de que un incendio fue provocado. Se ha desproducido un incendio en la finca de los victorianos. Existen sospechas de que pudiera haber sido provocado. El proletario se encuentra en padrero desconocido. Hola. Mira, ¿cuánto gel? Nada, ¿no? No tengo nada. O sea, es que tengo muy poquito, en realidad. Yo quería 30.000 para... Nada, ni Blast. Quería 30.000 para subirme el... Capítulo 13, víctimas. Para subirme la mejor... La cantidad de salud que restaura la... Jeringuilla, pero... ¿Qué más da? Tendremos un mod de bajar. No me puedo tirar. Es como un loco. Descosido. ¿No me sigues? Por aquí. Estoy seguro. Ojo. Ojo, cuidado. No me sigue. ¿Eso es ácido? Jeje. ¿En serio? La trampa es... Pero hay mucho tiempo de... Aquí te dejan claro, por si no te habías dado cuenta... De que en las máquinas expendedoras que haya sido... Ese tío se ha quedado buqueado, verás. ¿Verdad? ¿Por qué no viene? Bueno, no tiene sentido que no venga, ¿no? Uy. ¿Te has hecho pupa? Uy. No tiene sentido que no venga, ¿no? El... El chico este. Ah, vale. Ok. Estamos en la mente de Rubik. ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? ¿Qué más dará? Sí. Pero mire cómo está colocado. Si lleguemos hasta allí, igual podemos usarlo para cruzar. Igual. Vamos a centrarnos en salir de aquí. Hombre, igual. A lo mejor hay formas mejores, ¿sabes? Pero... No sé. Si tú lo dices... Que se puede ir por ahí, pues vamos por ahí. ¿Qué te voy a decir, que no? Ahí, Dios. ¿Te vas a quedar ahí o...? ¿O cómo va el rollo? A lo mejor si bajas sin que esté puesto el ascensor, pasa algo. ¡Ay! Ya nos han vuelto a separar. ¡Vaya! ¡Qué conveniente! ¿Cómo que no? ¡Pegamos alto! Espera. Hay otro sitio por el que bajar. Te veo en el piso de abajo. ¡Qué conveniencia! Para apartarte de tu compañero. ¡Madre mía! ¡Mierda! Primero Kidman. Ahora... Ya, no. Sí, está... Ojo, cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No taggen! ¡No taggen, por favor! Es... Es él. Ha vuelto en forma de chapa. Me encantan las... La idea de la dispensadora que suelta gel. Eh... No lo podemos matar. O sea, a este tío solo se podía matar... Usando lo que usamos. ¿Esto se puede desactivar? Sí. Madre mía, ¿cuánto tardas? A este tío solo lo matábamos desactivando lo que tal. Así que... Ahora no se puede. Ha ido para allá, ¿sabes? El locatis ese. ¡Ojo, cuidado! ¡Sí! ¡Relaxing! Eh, he visto el... Ah, he visto el cable. Cago en la leche. Hay un cable. Vale. Puedo esperarme a que se gire. Desactivo la bomba. Y lo... Lo mato. A no ser que él atraviese el cable. O por consiguiente explote. No esperaba... No esperaba otro resultado. Cualquier otro resultado de lo que acaba de ocurrir me hubiera decepcionado enormemente. Está vivo. Este tío. Está vivo. Ha sobrevivido. A una bomba. No está vivo, ¿no? Está vivo. Míralo. Y coleando. Estaba vivo. Ese es Rubik. Eh. ¿Dónde vas? Oye. Oye, tú. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Atento, eh. Venga para allá. Eh. ¿Nani? ¿Viene para acá? ¿En serio, polla? Me escondo. Madre mía. Soy un genio. No entiendo. O sea, es Rubik, pero... Pero no. O sea, es el Rubik que no es Rubik. Pero no sé si se puede matar. La otra vez lo maté, pero... Ostras. Tenía pinta de duro, ¿sabes? ¿Está aquí? ¿Y se lo pilló por la espalda? ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Ah, ah, ah! Vale. ¡Ostras! Me ha dado una patada. Me ha dado una patada. Me ha dado una patada en los testículos tan fuerte que me ha roto. ¡Ostras! ¡Ay! ¿Cómo paso yo por aquí? Ahora, ¿en serio? ¿Cómo se hace esto? Para hacerlo rápido. Porque ahora viene ese. Eh... ¿Cómo lo hago? ¡Hola! Sí, ¿qué más da? Vas a pisar la bomba porque eres idiota. Y por mucho que te agaches no puedes... ¿Sabes? Es que no. Esa es la cosa. Que por mucho que te agaches no ibas a salvarte. Ni nada de eso. O sea, ¿qué más daba? Vale. A ver si podemos pasar... ¡Ey! He pasado. Ah, vale. Pensaba que era alguien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Porque sabe dónde estoy. Porque sabe dónde estoy. No se le puede matar a este tío por la espalda, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Relaja, relaja, relaja! ¡Eh! ¡Mentira! Vale, no se le puede matar por la espalda. A esa conclusión llegamos. A ver que estoy más gastando balas como un idiota. Por no hacer las cosas bien. Porque de pronto el juego ha vuelto a ser un... Un survival, ¿sabes? ¡Uy! Hola. Te comento. Tú al suelo. Más gel. Otra botella. Por si no te había quedado claro que esto es de sigilo. Hagas lo que hagas. Aunque te lo pases por el forro. Aquí había algo. ¿De dónde sales? Pero tú, ¿de dónde sales, colega? ¿En serio? ¿Cómo lo...? ¿Cómo me la quito? Ah, vale. O sea, ¿de dónde sale ese? ¡Ay! No me queda vida. Es que lo he hecho fatal todo esto, ¿eh? Vale, por ahí. ¿No? Supongo. ¡Ué! Una granada. Quiero vida, tío. ¡Hala! No lo había visto. Voy a morir. ¿Esa es otra? Ah, no. Era el mismo. Puedo coger una botella. Vale. No, si lo haces en sigilo, esto... Pero guaya. Una menos. Dale ahí. ¡Ay! No, 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 no. Me ha visto. Sí. No me ha visto. Él cree que me ha visto. Él cree que me ha visto, pero no es así. Y lo sabe en el fondo. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿No te puedo dar o qué? Es que no... No sé lo que es. Pues nada. Pues nada. ¡Ostras! ¡Menuda zona, tío! Es que esos enemigos son topoderosos. No sé cuántas... ¿Cuántos...? Madre mía, otra vez. A ver si no lo hago tan mal ahora. No sé. Todo ha de verse. ¡Hola! Tú puedes verme. No eres muy listo. Entonces vas a explotar. ¡Hombre, pues no! Va, ven para acá. Si te queda un golpe. ¡Ya está! La bomba y dos puñetazos. Eso es todo lo que le queda. Vale. ¿Y ahora con este pavo qué hacemos? ¡Eh! ¡Ya no está! ¡Ya está! Ahora no está. Quizá ya ha hecho su jugada. Generalmente tardaba más. Ah, me está aquí. ¿Seguro no se le puede matar por la espalda? ¡Che! 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 Es que sabe de dónde estoy. O sea, no lo sabe pero lo intuye. Por eso no me puedes pillar la espalda. No lo sabe pero lo intuye. ¿Ves? ¡Hola! ¡No, tío! No, no le puedes pillar la espalda a este pavo. ¿Cuánto llevamos? 15 minutos y no he hecho nada. Literalmente. A veces la mejor estrategia es correr. ¿Lo intentamos? ¿Hacemos una run de correr? ¿Hacemos una run de correr? A ver. Ah, y puede funcionar. ¡Hola! ¡Oye! ¡Ay! Pensaba que había colado. ¡Levanta! Que me duras dos golpes. Total. ¡Ah, ya está! Vale, momento. Vamos a intentar... ¿Tengo de... De quemador? ¿De quemador? No. Vale. Pero... Tengo un rifle. Creo que... ¿Cómo vamos a hacer eso? Se va a ocurrir de una manera. De fuego. Y si se lia, se lo meto. Y ya está. Porque con fuego este tío te dura un toque. Venga, el último intento de darle por la espalda. No, es que me... Es que se gira, tío. Es que se gira. Míralo. Me ve, me ve, me ve, me ve. Ah, pues no. Es que... Si se pudiera usar la botella... Pues es que le dan igual las botellas a esta gente. O sea, voy a intentarlo. Ahí. ¿Es como les da igual? Ah, no, mira, ha ido. Uy. No quería eso. Desde luego que no. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sé yo? A mí ya está ahí. Sal de ahí, compañero. Sal de ahí. Quítate. Sal de ahí. Ah, la luz. Quizá era por la luz. Ahora. Es el momento. No me ve. No puede percibirme. Soy uno con la oscuridad. Vamos, vamos, vamos. Si no, te vas a llevar un flechazo, eh. Que lo sepas. Ah, pues no se puede. ¿Ves cómo no se puede? Estuvo acá. Ay. Eh, no. O sea. No, no. Han pasado demasiadas cosas. En, en, en muy poco tiempo. O sea. ¿Qué ha pasado? Me he quemado. Y me he enganchado con el... Y me he muerto. Ay, Dios. Qué desastre. ¿En serio? Me he quedado atascado en esta zona. De mierda. Hola. Ven aquí, hombre. Netas tanto. Coya la mía. Calla. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Corriendo? O sea, salgo corriendo como un gamo. Me he dejado entrever que es así. Es corriendo como un gamo. Total, aquí tampoco parece que haya nada. Como para que no interese correr como un gamo. Así que creo que voy a correr como un gamo. Pero para el lado. Para eso necesito quitar el... Pasar por el otro lado. Para eso necesito que tú te quites de ahí. Rubik. Rubik, chico. Escucha. Eh. Sácate. Sácate. Así me gusta. Venga, hasta luego. Uuuu. Me voy corriendo, me voy. No me interesáis un comino. Ya no sois parte de mi problema. Yo corro y me voy. Oh, oh. Creo que he visto un pequeño error en mi plan. Eh. A callar, a callar, a callar. Chicos, chicos, chicos. A callar. Ah, no puedo bajar. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Ah, que acaba de ocurrir. A callar. Ah, sí me gusta. Ya está. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Hemos pasado? No nos han visto. Podemos apagar esto. Está todo genial. No ha pasado nada. Ay, lo sabía. Lo he visto. Nada más. Oh. Eso quería yo. Gracias. Eh. Meter un poco de gaña. Las gasto conforme me llegan, pero... ¿Qué quieres que haga? Eh, vale. Y ahora silencio, chicos. Que esto cuesta de piratear. Adiós. Adiós. Bueno, ha ido bien. Esto solo me ha costado siete intentos. Eh. Eh. Mi compañero no ha bajado. Como al rollo. Ostras, todavía está el... Vale, se me había... Me acababa... Completamente. Me acababa de olvidar... Del... De este hombre. De... De este buen hombre. Se llora. ¿Dónde estás? No le veo. No le veo. Se... Se puede matar. O sea... Me has visto. Ok. Hombre, yo creo que no me has visto. Estoy bastante seguro... De que no me has visto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora te... ¿Ves? Ahora te lo concedo. Pero antes... Vale, hay que matarlo. Al menos una vez. Quita, 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 quita. Eh. Eh. Es que te me vas a relajar. Ahora. Otro. Voy a quitar este. Vale, da igual, da igual, da igual. Sí. Ánimo. Vamos. 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 Fuera. Me voy. Me voy. No eres mi problema. Uf. Chachi pistachi. Y ya estaría. Madre mía. Te dan un montón. En vez de darte frascos más grandes, te dan un montón de frascos pequeños. Pero bueno, al menos te dan algo. Kidman. ¿Estás ahí? Kidman. Madre mía. No sé. Si sigue ahí es idiota. Si no se ha movido en todo el rato. O está muerta. O es idiota. O está en coma. ¿Para que te mete un...? Uy, no puedo. ¿Algo? ¿Algo? ¿De magnum? Eso está muy bien Para las que no voy a usar Esto es algo No sé por qué lo he pensado Me ha puesto muy nervioso ese ojo ahí Así que he pensado que quizá Vale, yo creo que el El Cajas sigue aquí Uy, hola ¿Eres tú? El que me has estado atormentando todo este rato Todavía no lo has averiguado Sí, es él Vamos a atormentar a los demás Tiene que demostrar Que él es el que manda Suelta el anzuelo Y deja a su víctima trastornada Sus trampas profanas Cuando me pasó a mí Mis ojos se abrieron Pude verlo, pero ya era muy tarde Tenía que saberlo, debía conocer la verdad Y eso hice Detective Castellanos Vaya por dios Para sobrevivir Uno debería plantearse en quién confiar Este es el final boss ¿Verdad? Esta mujer es el final boss Seguro Eh, mi celda Hay ochenta mil de Y voy a decir de estos Ochenta mil de jugo ahí Cerebral Bajo mi cama Nunca lo había mirado Eh, sigo sin tener suficiente Veintitrés mil No, es que son treinta mil Y no me interesa Nada más Así que ya está No tengo llaves Así que nada Seguimos Ahí es donde aparezco ahora Ay Una habitación Cualquiera Más jugo Eh, vale Es la celda Todo este tiempo era yo El de la celda Ah, pues no es por aquí Aquí está cubierto Ah, vale Se ha abierto esta puerta De forma Increíblemente conveniente Dos balas En el dibujo había más Ha bajado solo, eh Uy Me están dando muchas cosas Uy Contra quién hay que pegarse Poco a poco, eh Ánimo Uy, salud No me convence esta situación No me convence esta situación Tú te vas a levantar Tú eres alguien Tú no estás aquí puesto para Ah, tiene explosivos Sí, ese ha sido mi proceso mental Tiene explosivos Por el amor De Cristo Pero como si son tan guarros Habrá algo en la habitación No me voy a curar Es por mi honor Yo me lo he comido Yo me lo Hay una pieza del mapa Total y worth it Está ahí Lo he hecho un vuelvo Total y worth it Madre mía Me he comido tres bombas En un minuto Hell Mereció la pena Y te mueres Esto está apagado Bueno, está en realidad Empotrado Ah, que era por aquí Madre mía Pero tío Deja de darme cosas De verdad Que ha cambiado Que ha cambiado el registro Del juego De un lado para otro Y aún así No tengo nada Es que me tengo que pinchar Si voy a seguir Si voy a seguir Me recupera mucho Me recupera bastante Uy Nene no gusta Venga, por favor Venga, Gel Venga, Gel Me hacen frascos pequeños Que dices ¿Para qué? Eh Ahí está Una bomba En todos lados Hay bombas Joseph ¿Ha quedado tan de videojuego? ¿Ha quedado tan videojuego Lo de la lata? En realidad de película Uy, aquí hay alguien Aquí hay alguien Que no tiene los mismos Intereses que yo Májel No sé, al final Conseguiré los 30.000 Pero de 100 a 100 Madre mía Están hechas a posta Las latas Para que te ponga nervioso Chorizos 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 Hola Madre mía No eres muy listo Joseph Ay 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 Vaya por No lo sé Tiene bombas Yo las quito No me voy a arriesgar A nada Que está Que está el de la caja aquí Eh, mira Una muñeca Quiero esa estatua ¿Qué? 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 Uy ¿Qué? ¿Qué? No entiendo ¿Son rumbas? Las rumbas Las rumbas de la muerte Ojo ¿Qué ha pasado? Son las rumbas de la muerte Míralas Míralas Son las rumbas de la muerte Por el amor de Dios No puedo pasar, eh Ya No Bien Ahora O sea Qitan vida Pero no mucha Las rumbas de la muerte Ahí Pasa el fuego Ahora Míralas No No quería No quería eso Iba a ir al otro lado Pero es que El área de entrada Al decir Es muy grande Qué cosa más injusta Vale Ahora Vamos a hacer Un eléctrico más Pues vale O sea Los eléctricos Matan a la rumba Con O sea Del todo Parece Pero no es que Hay como Muchas trampas Juntas Unidas ¿Sabes? Pero no hay gente Vale No había visto esto Vale Pero aquí no se puede Pero por aquí Sí Vamos a la rumba ¡Ah! La rumba De la muerte Ahora Go rumba Go Ahora ¿Hay algo ahora o qué? Vale No sé No ha sido para tanto No sé Rubik Me has puesto Cosas febres Hijo mío De aquí Había venido Yosef Como dato Vida Por si has salido Mal parado De las rumbas De la muerte Da para spin-off Spin-off De las rumbas Yo lo veo Así se va a llamar El episodio Por si no lo he dicho Evidentemente veces Las rumbas de la muerte Porque me ha hecho Bastante gracia Las rumbas de la muerte Te parece el baile Pero no La rumba de la muerte Va a bailar ahí Ostras Como se ha librado Y ahora yo que hago Te puedo matar ¿Me estás viendo o no? Ah pues si Hay que hacer algo Creo que puedo correr Señora ¿Que tengo que matarte? ¿O qué? No parece No parece porque hay cajas Tranquilo Que si te mato Vas a reaparecer Creo que hay que esperar A que llegue el Eh mira Eh tranquilo Bueno pues voy a pasar A matarte Lo hemos intentado Hacer a las buenas Pero no te apetece Las rumbas Y otra caja ¿Cómo lo hago? No Podría Podría Pero no Ay Las rumbas de la muerte Hay una rumba de la muerte ¿Cómo lo hago? Te tengo que matar De verdad En plan Te tengo que matar De verdad ¿Cuántas veces? O sea No puede ser ¿Cuántas veces tengo que matarlo? Es decir ¿Cuántas cajas hay? Quiero que estés cerca De la rumba No Ay Cometí un error Eh pues no sé Voy a disparar Ahí ya está Dos veces Eh Que te veo Que te veo Camarada Que te he visto Estaba ya surgiendo Hombre Te da mil cada uno Te lo puedes farmear Pero No parece Prefiero farmearme A los hijos A los hijos de la araña Ostras Has tardado Que explícito Eres castellano ¿Ya o qué? ¿Hay que hacer algo? ¿Se ha buggeado? Ay Dios Vale No Todo estaba previsto Madre mía Eh Jeje Esta No Esta Nada Ah Ya tenemos Ya tenemos Treinta y pico mil Voy a buscar a Kim Tú vas a Tú vas a Tú no sabes Ni a dónde estás yendo Esto está yendo recto Todo el juego O sea No está yendo a ningún lado Está yendo recto En realidad Supongo que está bien ¿Qué busca? La paz ¿Qué es? ¡Oh! ¡Cerillas! Las tengo Al ato ¿Qué pokémos Quemao? Hay que quemar Más Quemar es bueno La 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 Moto Moto La 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 Moto Moto ¿Qué era? No sé lo que me han dado ¡Ceci! ¿Un boss? ¡Eh! Que lugar más feliz ¿No? Leslie puede ir a casa Puede coger el tren Para llegar a casa No, Leslie Hoy no ¡Oh! ¿Me Protegerás? ¿De qué? Si eres intocable Sí Es mi trabajo Bien, bien, bien Cuando llegue a casa Se sorprenderán Ya me pregunto por curiosidad ¿Qué está pasando aquí? Qué aves No es tu culpa Lo siento Mira las flores No entiendes No sabes en qué se convertirá Lo sé Lo he visto No entiendes lo que quiere Rubik Vaya El que faltaba Pues dímelo ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso Tengo órdenes No dejaré que se lleve a este chico Leslie es con el único que... Vaya por Dios ¡No! ¡Has matado al gafas! ¡Rápido! Acércate y pusa la E ¡Ay Dios! ¡Ah! 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 ¡Pues ya está! Capítulo 13 completado ¡Ah! ¡Pues ya está! Y ya estaría Vamos a seguir un rato Un momento Un rato más Un rato Es que no llevamos tampoco nada A ver No sé yo qué decir ¿Eh? Vale Vamos a seguir un poco Es que hasta el siguiente punto Puede pasar mucho tiempo ¿Sabes? Poco, poco, poco No, yo creo que poco Yo creo que vamos a llegar A un espejo dentro de nada No puedes haber muerto ¿Qué no? Es mortal Como todos Todos morimos algún día Capítulo 14 Segundas intenciones Estamos ya a punto, a punto Porque solo hay 15 capítulos Estamos ya a punto de caramelo Ah, pues no, por aquí Chiqui, 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 chiqui Yo creo a un espejo justo aquí Eso ha sido gracioso, ¿ves? Eso ha estado bien Blank Hercules Vaya Zumbomb Blank Hercules No es apenas The Ring A motherfucking Yo-Yo reference Ahora es cuando me equivoco Y de aquí hasta el final del juego No hay un solo Punto de guardado Yo creo que debería haber uno cerca, ¿no? Hombre, también me están dando un montón de munición Que dices tú Aquí Madre mía Te agachas y automáticamente la bomba No sabe qué está ocurriendo La bomba pasa a ser Vaya Ese tarro atravesado No hay un espejo aquí Hombre Tenía pinta de que habría aquí, ¿no? Ostras Un fragmento del mapa Bueno, pues nada No hay tutía Habrá que seguir Porque así lo he decidido yo Ahora pagas Metes un euro Ah, ahí estamos Vale, ahí por ahí Y por la derecha Bueno, vamos a guardar y ya está Bueno, no hemos hecho mucho Claro, yo aquí sí Veamos lo que hay aquí Mejoramos Y con eso ya se nos hace el capítulo Nota de mira Mira, mi querido Sebastián Si decidí esta carta Me temo que es porque ocurrió lo peor Significa Mi estiración Esta me ha sido cerca La verdad Significa que nunca más Volverás a verme Lamento haberte ocultado Pero lo hice para protegerte De la verdad O de mi locura Ajunto una copia de mis archivos Tan solo espero que nunca los recibas Pero si lo haces Podés determinar Que lo que yo empecé Haz que sea Justicia con Lily Conmigo Te amo con todo mi corazón Mira Ah, entonces Realmente no te abandono Desapareció porque Algo Tendrá algo que ver Con el segundo juego El segundo juego Te explicará Esta historia Supongo Pues eso Pues eso voy a hacer Pero cuando me dé la gana Zorra ¿Sabes? No creo que tengas que ser tú La que me diga Cuando hago mis cosas Iván Desapareció Iván Díaz Periodista freelance Desapareció Mientras realizamos Por reportaje Su cámara y su cuaderno Han sido heridos En El River Oficina en Llamas Arde una oficina Vinculada con los servicios De inteligencia extranjeros Se han realizado arrestos Se encenden un centro De asistencia comunitario Se cree que el centro Es una tapadera De los servicios De inteligencia extranjeros Todo arde, eh Las noticias Siempre son de gente O sea Los carteres Siempre son de gente Desaparecida ¿Esto ha sido Tan absurdo? Como el hecho De que las bisagras Están por los dos lados Pero bueno ¿Hay algo aquí Que me haya dejado? Cegadores Creo que no he usado Uno solo Son dos Madre mía Pues nada Con su permiso Madame Me voy a chutar Hace mucho Que no hay un boss Como tal Ah Recuperación reing Y ya Treinta mil Como estos Y con lo que nos queda No podemos hacer nada ¿No? Bueno Tiempo de recarga Capacidad No capacidad es demasiado Diez mil 12 balas Estaría genial ¿Metemos impacto Crítico o qué? No hemos metido Nada De nada Eh Venga Vamos con Más capacidad Hombre Que es gratis Me cago en la leche Y ya está Vale Lo dejamos aquí Voy a guardar Y nada más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós